Bueno, vamos a empezar hoy con un día perfecto para el pez plátano de Salinger, un cuento que lo vamos a pensar desde el punto de vista de la estructura y en el horizonte un poco con Pacheco, con Rey, con vecinos de Carver. Vamos a ver qué pasa con este personaje, Simur Glass, que toma ahí una decisión tan extrema en este relato. Es un personaje fundamental en la serie sobre la familia Glass. En ese sentido habría que poner en contexto este cuento Un día perfecto para el pez plátano en la narrativa general de Salinger, porque forma parte de una serie. Yo acá les armé un cuadrito, ordené un poco sus relatos, sus cuentos, sus novelas. Lo que hace Salinger es construir un universo, se desdobla en un personaje que se llama Woody, que es el hermano de Simur, el hermano menor, son un montón de hermanos. Y este Woody lo que hace es, por un lado, narrar una serie de textos sobre la familia Glass, recopilar diarios, cartas, que por lo general están escritas por Woody, pero también ocasionalmente por Simur. Y yo los puse acá, sobre el margen izquierdo, son Habworth, Levantar carpinteros la viga del tejado, Simur, una introducción, y Franny and Zoe. Y por el otro lado, lo que serían las ficciones de Woody, las ficciones netas de Woody, donde tenemos los nueve cuentos, yo lo puse ahí en el centro, con un pie del lado de los libros sobre la familia Glass y con el otro pie del lado de las ficciones netas, donde encontramos una serie de cuentos que podrían ser vinculados o puestos en este lado donde yo acomodé los libros sobre la familia Glass. Yo recorto El pez plátano, En el bote, Parasme y Teddy. Son cuatro cuentos de los nueve, hay otros cinco que son ficciones plenas y que se corresponden con esta novela que es la más famosa de Salinger, El guardián entre el centeno. Una novela escrita por Woody y que yo de ahí la pongo como ficción, igual que los cinco cuentos restantes. En realidad todo es parte de una ficción, es parte de este universo que construye Salinger. Pero entonces El pez plátano, este hecho tan tremendo que nosotros nos encontramos ahí en ese renglón final del cuento, me parece interesante que a la luz de toda esta otra serie de relatos, de novelas, de cartas, de fragmentos de diarios, nos permite pensar en términos de estructura, este final de Un día perfecto para el pez plátano, lejos de clausurar la historia, la abre. Porque todos estos otros textos sobre la familia Glass, Hapworth, Levantad, Seymour, Una introducción, Franny and Zoe, lo que van a tener de fondo es esta decisión. Esta decisión y este hecho, este acontecimiento que es conmocionante al interior de la familia, por supuesto que lo es. Entonces vamos a tratar de pensar cómo está estructurado el texto, sin perder de vista que está inscripto en este mapa general. Y entonces tratar de hacer un poco este recorrido que va de la relativa autonomía del relato a este vínculo con una masa de textos que funcionan como una sola gran cosa. Todos los textos sobre la familia Glass se van ramificando, se van abriendo, podrían leerse casi como un solo gran texto. Entonces, cómo Salinger nos va a presentar esta estructura súper cerrada, pero que a la vez abre a todo un universo directamente. Entonces vamos a pensar en principio a ver cómo está armado el texto, cuál es la estructura general del relato. Acá espero un poco para que ustedes lo piensen, para que lo miren, para que hagan este mínimo ejercicio de ver estas escenas que están pegadas una al lado de la otra como una especie de montaje. Está separado en tres pedazos. Primero, la charla de Muriel con la madre, que la madre está en Nueva York. Muriel está ahí en la Florida porque se fueron de vacaciones con Seymour. Después tenemos esa segunda escena de Seymour con Sibyl en la playa. Seymour, que se nos había presentado a partir de este diálogo entre Muriel y la madre. Luego lo tenemos en acto, lo conocemos en persona, jugando con esta nenita de tres años aproximadamente. Y después el regreso de Seymour a la habitación del hotel, donde tenemos la secuencia del ascensor, esa secuencia donde se nos muestra un ruido efectivamente. Está narrado en tercera persona lo mismo que el cuento de Carver. Esto le permite a los narradores de Salinger y de Carver respectivamente... Digo los narradores de Salinger, me refiero a este de este cuento en particular, porque por lo general en los libros sobre la familia Glass el narrador es Woody, está contado en primera persona. Acá Woody se escuda atrás de una tercera persona, donde desaparece esa implicancia personal al interior de la historia. Se está contando la muerte de su hermano, pero no lo cuentas de una primera persona, lo cuentas de la tercera. Entonces esto permite cierta distancia crítica con respecto a aquello que se está contando. Bueno, entonces entramos al texto. Vamos a hacer un ejercicio parecido a aquello que hicimos con vecinos de Carver. Vamos a ir viendo algunos indicios con respecto a la dirección en la que finalmente termina yendo este relato. Y digo, yo voy a recortar, acá sí voy a recortar un poco más que lo que hice con vecinos de Carver, sobre todo por esta particularidad de que el texto se inscribe en una serie mayor. Entonces algunas cosas que acá aparecen que no tienen un peso tan fuerte, luego en aquella serie, en aquellos textos, en Hubbard, en Levantar, en Seymour, en Fran y en Zoe aparecen con más fuerza, entonces son elementos que cobran un relieve más poderoso. Entonces por ahí voy a hacer alguna aclaración. Entonces voy a recortar una serie de indicios, pero ustedes tienen que entender que esos indicios yo los voy a estar sacando de una gran masa de otros elementos que yo no los voy a recortar y que están cumpliendo su función. Igual los voy a nombrar un poco. Entonces tiene que ver con esto de el texto empieza presentando en esta charla entre Muriel y la madre una serie de detalles mínimos que son distractivos. Vamos a ver cómo funciona eso. Yo decía contorsiona cierta trivialidad, cierta cotidianidad. La charla con la madre es una charla cotidiana, si bien hay ahí un fondo de cierta cuestión extraña que justamente son los indicios que vamos a ir recortando un poco. Digo, ahí está la preocupación de la madre de Muriel con respecto a Seymour, que es el marido en esta instancia, el marido de Muriel, recientemente casados, no hace mucho. Y bueno, esa preocupación va a activar toda una serie de reparos para el momento donde Seymour aparezca en escena. Y ahí yo voy a hacer un planteamiento con respecto a mi propia lectura y a la de ustedes porque cuatrimestres pasados siempre ha sucedido lo mismo. Entonces vamos a ver si en este vacío en el cual estoy hablando podemos establecer un diálogo ficticio y un poco sordo. En la página 14 ahí tenemos que Seymour estuvo en Alemania. Y esto es un dato importante porque lo vamos a complementar con otro pasaje donde nos va a explicar a ver qué es lo que estaba haciendo en Alemania. Dice, ¿te acordás aquel libro que me mandó a Alemania? Le dice Muriel a la madre. Unos poemas en alemán. ¿Qué hice con él? Me estuve rompiendo la cabeza. Seymour estuvo en Europa. Digo, es importante porque básicamente lo que estuvo haciendo en Alemania es participando en la Segunda Guerra Mundial. Este es el gran dato de la literatura de Sániger que vamos a ver, y esto es importante para pensar también la teoría del iceberg en todos estos textos, que es un elemento omnipresente pero nunca central. Casi nunca está como un elemento central dentro del texto. Pienso en Parasmé, quizá ahí tenemos un acceso a esta instancia de alguna descripción de la Segunda Guerra. Igual también lateral, son como las partes de atrás de la guerra. Pero bueno, es un dato importante justamente por eso. Dice, en la página 15, el suegro habló con un doctor por los proyectos sobre la muerte que tiene Seymour. Acá sí tenemos un indicio fuerte que después va a resonar cuando lleguemos a ese último renglón. En la página 15 dice, tu padre habló con el doctor Sivetsky y le contó todo. Dice, los árboles, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte. Todo. Dijo que era un verdadero crimen que el ejército le hubiera dado de alta del hospital. En definitiva, dijo a tu padre que hay una posibilidad, una posibilidad muy grande, dijo, de que Seymour pierda por completo la razón. Acá en el hotel hay un psiquiatra, le dice Muriel, que ahora vamos a ver también algún elemento que tiene que ver con el psiquiatra. Entonces, tenemos los proyectos sobre la muerte y este dato de que estuvo en el hospital del ejército y que le dieron de alta demasiado rápido, demasiado temprano. Van constituyendo este primer perfil de Seymour, que luego en Seymour una introducción Budi lo va a deconstruir completamente. Desde la cabeza hasta los pies, físicamente, hasta las interioridades más profundas, es un personaje súper complejo, Seymour. Es un personaje complejo porque es un personaje contradictorio. Pero bueno, acá tenemos solo esto y luego va a aparecer en escena. En la página 17, con respecto a esto de que hay un psiquiatra en el hotel, dice Muriel, me preguntó si Seymour había estado enfermo o algo por el estilo. El psiquiatra ve algo, Seymour tiene algo en el físico que denota que algo le pasa, efectivamente. Esto es un dato concreto. Y en una segunda lectura son elementos que cobran fuerza. En una primera instancia, sobre todo por la escena del medio, por la escena de Seymour con Sybil, yo quiero llegar ahí y quiero hacer ese diálogo sordo que les decía. Ahora, estos indicios que yo estoy recortando y que por supuesto con el diario del lunes de haber leído ese renglón final, el renglón final es lo que nos da la noticia de este gran acontecimiento, también para pensar en términos de ritmo y para pensar en términos de cómo está armado el texto y por qué funciona tan efectivamente ese elemento sorpresa en algún punto. Digo, nosotros tenemos que inscribir estos indicios en el contexto de este diálogo entre Muriel y la madre que se va desarrollando a partir de elementos mínimos que rellenan el asunto central y que parecerían gratuitos. Hay que hacer un trabajo para llegar a estos elementos que son importantes porque hablan de un montón de otras cosas que parecerían gratuitos, pero que sin embargo tienen una función narrativa central. En principio, de verosimilitud, pero en algún punto son distractivos también. Son distractivos de estos elementos que luego se vuelven centrales y sobre todo ralentizan la acción. La acción comienza muy lenta en este diálogo. Empiezan a hablar de si se puso bronceador, cómo fue el viaje, qué están haciendo en Florida, cómo están haciendo sus vacaciones, no sé qué sobre un vestido verde, sobre el abrigo azul que Muriel le levantó las sombreras, sobre la habitación del hotel, sobre cuestiones muy mínimas que van haciendo que el avance sea tan progresivo que luego el efecto final sea que nos caemos del relato. Básicamente se siente la fuerza a un disparo. Es una cosa completamente violenta en términos de estructura y en términos de ritmo narrativo lo que construye Salinger. Entonces pensar un poco estos elementos que yo no estoy recortando pero que están ahí en el texto y que ustedes tienen que leer. Básicamente la función de lo sobrante. Pensar la función de lo sobrante y la tensión que hay entre estos sobrantes y lo que no se cuenta. Porque paralelamente a todos estos elementos ralentizantes y sobrantes vamos a ver que opera fuerte lo mismo que en el texto de Carver acá la teoría del iceberg. Hay un gran fondo no contado que opera en toda la literatura de Salinger. En la página 19 tenemos un indicio completamente explícito con respecto a aquel primer dato. Simmour había estado en Alemania. Dice en la página 19 la madre a Muriel le dice cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra. Simmour estuvo en la segunda guerra mundial y este es el gran fondo de los textos de Salinger que está ahí abajo en esas profundidades oceánicas que no salen a la superficie. En la superficie vamos a tener la punta del iceberg. Abajo está la guerra entre muchas otras cosas. Pero la guerra está operando fuerte allá abajo. Y sobre todo tenemos este dato es un periodo de posguerra. Simmour estuvo en la guerra volvió a su país volvió en una sola pieza aparentemente porque en realidad vamos a ver que al interior de Simmour hay algo fracturado. Algo que no vemos pero que está roto. Y final de la primera escena es decir, tenemos la presentación el estado de la cuestión nos presentaron a Simmour indirectamente en esta charla medio atiborrada de cosas y medio alocada una charla muy femenina entre madre e hija entonces tenemos el primer perfil de este personaje que ahora en la segunda escena a partir de un corte casi cinematográfico hay un corte de escena como si fuera un montaje audiovisual va a aparecer en primer plano y va a hablar lo vamos a conocer en persona y ahí yo querría ver qué pasa un poco con esta segunda escena y por supuesto la tercera. Estas dos siguientes partes las seguimos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No wonder I feel so tired of talking.